A través de las redes sociales circula un video de un grupo armado, asentado en el municipio de Cárdenas, Tabasco, en donde amenaza a diversas líneas y agencias de transportes turísticos que a diario realizan viajes hacia la Riviera Maya, centro y norte de la república. En el video que dura poco más de un minuto, el presunto grupo criminal que se hace llamar La Limpia, indica que su presencia es para realizar presuntos cobros de derecho de piso, por ello indican que deben de alinearse o de lo contrario las consecuencias podrían ser fatales. Este aviso va para todos los dueños y socios de transporte, de turismo, para Don Freddy, Chamaco, Careto, Franklin, Pájaro, es decir, transportes y turismo. Acosta, Vive México, Caribe, Hernández, Azul, Alianza, Diamante, La Chule, El Gato, Turistar, Pelusa, Don Beto, Toña. Ya estamos en Cárdenas, les tenemos ubicados casas, talleres y oficinas ya, cada uno de ustedes, por el bien de sus familias, recuértense y dejen de pagarle a pendejos. Aquí nosotros somos La Limpia y La Limpia Rifa, así que queremos que se alineen. Este es el primer aviso, el segundo ya no va a haber, el segundo vamos a rajarle a su madre y vamos por ustedes ya que los tenemos bien ubicados, así que dejen de pagarle a pendejos, todos, pónganse verga y chamacos, vamos a darle a su madre a quien no se alineen, refuértense, hasta la Limpia Rifa.